Estos primarios son los trabajos que se obtienen directamente las materias primas de la naturaleza. Uno, ganadería consiste en la cría de animales. Dos, agricultura consiste en el cultivo de la tierra. Tres, subcultura consiste en el cuidado de los bosques y montes. Cuatro, pesca consiste en la captura de peces en ríos, lagos y mares. Cinco, minería consiste en la obtención de minería del suelo y subsuelo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!